Representan tabletas electrónicas una oportunidad para la superación, reconocen bachilleres de Zapata. Emiliano Zapata, Tabasco, a 11 de septiembre de 2016. Como una oportunidad para la superación educativa y para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, vieron los 407 estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco y del Centro de Educación Media Superior, la distancia, EMSAD, en Emiliano Zapata, las tabletas electrónicas que recibieron de manos del gobernador Arturo Núñez Jiménez. Mientras que esta acción fue agradecida, incluso, por las autoridades delegacionales de sus localidades, sus mentores destacaron que fue una promesa cumplida del mandatario. Tal es el caso del Joaquín Flores Gutiérrez, director de EMSAD de la comunidad de Corozal. Es una palabra cumplida por parte del gobernador del estado. Al principio de su gobierno se comprometió a un dispositivo conectado a internet y hoy es una palabra cumplida por parte de él. Estamos muy contentos porque esto es en beneficio de los jóvenes bachilleres del estado de Tabasco. Para Lady Hernández Morales, estudiante del plantel 8 del Cobatab, consideró que la inversión de 1.465.200 pesos en estos dispositivos es de suma importancia, pues los libros vienen precargados. Pues bien, alegre porque ya, pues, es una gran ayuda. Este, trae todos los libros incluidos ya y le damos gracias al gobernador por ayudarnos con las tablets. A la vez, la estudiante Miriam Cruz Pérez expresó su sentir. Estoy feliz porque así tengo una herramienta para seguir estudiando y para ser mejor cada día como estudiante. Raimundo Becerril Canul, delegado de la localidad de Chablé, destacó el gran apoyo que brindan las tabletas para los estudiantes de su localidad. Para nosotros es un gran apoyo, esta tableta para los jóvenes de nuestra villa, como una herramienta para que ellos puedan prepararse, tener un futuro más, o sea, ver hacia el futuro, ¿no? Gracias al gobernador Arturo Núñez Jiménez que nos vino a apoyar con estas tabletas, pues, de antemano nosotros agradecemos toda la Villa Chablé.